¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Sois muchos, muchísimos, los que me habéis recomendado que vea o que reaccione a vídeos de un tal Zack King. Ah, que algunos de vosotros no conocéis a Zack King. Bueno, pues yo hasta hace poquito tampoco. Sí que había visto algún vídeo aislado, pero directamente no sabía que este tío se dedicaba a hacer ese tipo de contenido en YouTube. Y es que vais a ver unos videazos alucinantes. Digamos que es una persona que juega con tu mente. En el sentido de que estás viendo algo que realmente parece que está ahí y de repente cambia completamente y llega a un final inesperado, pero hecho todo de una manera, digamos, sin cortes, con una edición sublime y vídeos cortitos de unos a lo mejor 10 segundos, 8 segundos. Bueno, no puedo explicarlo. Tenéis que verlo directamente. Así que hoy, chicos, voy a reaccionar a estos videazos. Conocí, como digo esto, por parte vuestra. Yo había visto un vídeo solamente porque me saltó, no sé si fue en Instagram o dónde fue. Y después de decirme a vosotros, reconocí que era este chico el que hacía estos videazos y que tenía un canal en YouTube. Así que vamos a reaccionar a esta magia, magia de la edición y de la creatividad de este chico. Cosas que no parecen realmente lo que son. Y, como siempre os digo, dejad vuestro like. 15.000 likes para un nuevo vídeo. Confío en vosotros en que conseguiremos el reto de hoy, el reto de cada día. Y suscríbete al canal que estás viendo mis vídeos, algunos de otros mis vídeos. Sí que estás suscritos y eso, pues, me molesta muchísimo. Así que suscríbete ya. ¿Estás suscrito? ¿Le has dejado el like? Pues vamos, como siempre, a comenzar. ¡Adelante! Atentos, ¿eh? ¡Fino! ¿Cómo? Increíble, tío. Increíble. ¡Hostia, este tío es famoso! ¡Es un actor famoso este! ¡Vamos, vamos! ¡Haz cambiado de repente! ¡Mirad! ¡Qué increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble cómo lo ha hecho sin verse! ¡Es que no! ¡No se veía! ¡No se veía! ¡O sea, no se ve el cambio! ¡Brutal! ¿Qué estilo estamos haciendo hoy? ¡Eso realmente me encantaría este estilo! ¡Oh, sí, me encantaría! ¡Vale! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo amo! ¡Es genial! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Es jodidamente bueno, eh! ¡Ok, esto va a ser fácil! A ver... ¡A ver! ¡Fácil, dice, que es! ¡Me quedo loquísimo, eh! ¡Bru, bro! ¡Está jugando! ¡Está jugando a Fortnite! ¡No! ¡Bueno libro! ¡Es que mirad! ¡Ni viéndolo! ¡Es que! ¡Mirad! ¡Ni repitiéndolo, eh! ¡Lo pillamos, eh! ¡Bueno libro! ¡No pilles el corte! ¡O sea, es increíble! ¡Es increíble! ¡Lo hace! ¡Puede! ¡Dime! ¡Uy! ¡Puede! ¿Tienes que usar tu iPad? Me haces y no me harás nada de estos. Mira, hay que probar las rocas. Aquí en internet está la bobbería. ¡Vamos! ¡Vamos!" ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo va a enchufar! ¡Claro, y ya les daría! Con el gato ahí y todo es, ¡qué alucinante! ¡Qué bueno! ¿Y dónde está ahora? Increíble, increíble, qué bien ¡Oh! Flipa, flipa A ver cómo se vio ese campo Este fue espectacular, eh Justo aquí ya está pintada Es que no se diferencia O sea, es que es increíble, tío Cómo lo hace Cómo lo hace eso Dios, la edición que lleva eso La perfección de los planos Es que es increíble Pues ya estaría lo duplica Y otra vez A ver, ¿el museo? ¿Qué es lo duplica? ¡Hola! Help me spread the love by liking this video in 3, 2, 1 ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Era hielo? Hostia, la pata. Ya lo he visto. Oh, lo, 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 lo. Le falta. Qué bueno. Qué bueno. Cómo te... Es que te rompe la mente esto, ¿eh? Rock, paper, scissor. Rock, paper, scissor. Hey, friends. Brutal. Brutal. La hora de salir. Ok, buddy. Es hora de ir a casa. ¡Buen trabajo, buddy! ¡Buenos días! ¡Vamos! ¡Dios! Bueno, 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 bueno. Pero, pero al principio la tiró, ¿no? Y de repente aquí, pum. No, no, es increíble. Es increíble los cambios que hace de cámara, o sea. O sea, con esto, ahora con el coronavirus y con todo el encierro este, te haría rico, ¿eh? Imagínate que pudiésemos hacer eso con el papel higiénico, que es un tesoro ahora. Zack y Zack, nos empezamos. Entonces, para mi presentación... Están en el Skype que se cuelga, eh. ¡Oh! ¡Ah! ¡Morgan, vamos a ir a tu presentación! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Just playing a little catch with myself. ¿Pero cómo? Just playing a little catch with myself. Alucinante, eh. Le salió mal, Mick. ¡Buah! Brutalísimo, brutalísimo. Me ha encantado, de verdad. Muchísimas gracias por enviarme estos vídeos. De verdad, tremendos. Este vídeo va a ser un poquito más cortito de lo normal, ¿vale? Pero si os gusta muchísimo y conseguimos el reto de los 15.000 likes, os prometo que buscaré más recopilaciones y mejores recopilaciones de Zackking para subirlas al canal y verlas con todos vosotros, ¿vale? Un besito enorme. Suscríbete si no lo estás al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por apoyar cada vídeo, como siempre os digo. Un besito y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!